hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo pues ahora nos encontramos aquí pues vamos a intentar hacer unas pupusas así que yo yo no yo creo que el quesillo no va así va el quesillo solo va así para los que preguntan por mí el quesillo lo hubiera rayado mejor el quesillo así no va vamos a hacer de chicharrón con queso de este como se llama de queso revueltas pidan las suyas hagan su encargo hola steve usted no puede salir porque yo voy a hacer una de ajo y no traje el ajo porque la quesillo no le cuesta el ajo entonces no no va a ser mucho solo una de ajo solo para probar solo para probar como me quedan dice miren miren ese curtido miren miren no hombre así está bueno con que al volado de las pupuserías del mercado no vas a decir nada aquí me vas a venir a tirar el guapo no hija pues sí y aquí miren yo estoy haciendo el curtido va a quedar bien bueno cuando me pidas trabajo en mi pupusería no me voy a estar haciendo curtido así oye pero no te dije que no pues no es que yo siento que que ojalá podamos que nos puedan nos puedan a como se llama quedar bien las pupusas oh Dios aquí estoy yo te va a quedar rica lo que pasa es que fíjate que por ejemplo las señoras de la pupusería ya tienen práctica que hay todo esto por todos y vos ya tenés práctica y si no salen bien he trabajado en pupusería has trabajado en pupusería ojalá yo no he trabajado en una pupusería fíjate que yo cuando iba a trabajar al restaurante a veces la gente así dejaba el chorizo y como a mí me encanta el arroz yo me comía el arroz que quedaba en el plato pero también depende de la gente que va pues o sea no es como que a mí de las que no me gustan hacer pero es de las de de como de ayote son bien aguadas pero las helagadas bien buenas el queso tiene que ir bien no si bien bien como te dijera compacto no así como está ahí todo o sea es primera vez también que yo bueno que yo me involucro esto de de una pupusía cuántas pupusas crees yo me voy a hacer una loca este 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 rayador no tiene no hija si yo te lo coces así este ya que no me sirven tengo que es para que los niños no se dañen por si lo lleven a la casa alguien alguien que me que me quiera regalar una casa porfa es que no tengo patio para grabar que no regalame una casa una planchita también para echar pupus fíjate que dicen de que supuestamente las pupusas quedan mejor en comal o sea la Fabi ni eso si es bien delicada que dice de que ay no el comal mucho queman te vas a quemar en el infierno hija hay que ir ya practicando esos altos aposentos miren ya terminé de picar esto ven que quieres echar aquí ajá échalo ahí porque ahí va el curtido siempre se bueno se le echa zanahoria hay hay gente el curtido no lleva cebolla a la tati no le gusta la cebolla mira echarle este un chilo ajá ay el niño disculpen disculpen que me está llorando la bendición miren ya todo está lavado por si preguntan ajá mira y esto como que esta para las personas que no lo conocen se llama como se llama chicharrón chicharrón miren aquí estoy picando chile para el curtido le vamos a quitar la marca para no hacer la formación miren 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 cortamelo aquí miren necesito algo para desprimir los limones no hija no tengo exprimidores ahí sí la regué salita sal no trajiste sal espérame si quieres eso ya de vuelta ajá ay no a mi lo que saben que el curtido con limón queda más rico que con vinagre yo no sé como lo han comido ustedes si han comido un pulso no sé como se han comido el curtido si con limón o con vinagre pero es que es más rico con vinagre nosotros compramos ya todo bueno esto ya preparado porque el chicharrón no es lo que más cuesta los frijoles también hay que cocerlos no pero los frijoles nosotros los hicimos lo que pasa es que no grabamos ese proceso ni el de la salsa porque o sea lleva mucho tiempo ay a mi el chicharrón si me gusta a la Valeria no le gusta el chicharrón es que no soy amante de las carnes yo siento que a vos no te gusta porque no te gustan los mariscos no te gusta el chicharrón no te gusta la carne no te gusta el pollo solo que te gusta pues mi comida favorita es un casamiento lo siento por ser tan delicada lo siento con mi comida favorita es un casamiento si casate vamos a casate proba eso está bueno si es que este o sea no es de esos de la especha en la pupucera que te le echan más papa que chicharrón o sea este es chicharrón puro fíjate que donde trabajo ya no le echan nada de eso lo que pasa es que el chicharrón es bien caro no creo que echen el chicharrón puro pero si le echan porque yo lo voy a moler pero también depende el precio ajá hay que den los pupus porque la tenidora va entonces la devuelta vaya entonces ahora sigue el oro porque miñole que esta muchachita deja la basura por donde quiera no no se fija no allí no es donde quiera allí es en la mesa donde quiera por eso donde quiera porque sabes que estoy ocupando no yo no vi que estabas ocupando ahorita te vas a poner a hacer algo pero cuando te olvides salas ahí ay me corté los voladitos de aquí y me está ardiendo y crees que no le deberían de pasar por agua hervir ya lo desinfecté con una gotita yo digo que si ya lo desinfecté pues si pero esto ya no se puede pasar bien le estamos de acuerdo bueno yo he hecho las cosas acaba de pasar en mi carro por si lo vieron se llama copita tenes que revolver un poquito de quesillo con un poquito de quesillo con para qué con jalapeño porque no puede ir solo suelto el que cuando vas a hacer la pupusa ahí le echas de que no se puede el que por favor eso no puede ir separado si eso a la hora de echar el que si tienes razón tienes razón tenemos que traer más platitos miren que aquí estoy picando yo en lo rojo trate la sal por favor no sé si a eso ir miren que no sé pero ahora yo ahora me traje mi cuchillo y mi tablita porque los cuchillos que utiliza Tatiana vieron nunca tiene aquí y como cuesta ay yo me puse a picar los alopeños en bolsa y esto arde en las manos si quieren la la como se llama la la como se llama la sale echa de último porque no cuida no no miren espérate ahí ponelo ya lo voy a dame espérate 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 que yo sé cómo voy a hacer que la atrevida ay si ella la más atrevida la Tatiana la atrevida a ustedes no es que dice la que tiene que hacer ya la conocen verdad ella tiene atrevida miren ya conocen que la Tatiana no no le puede decir cómo dan las cosas porque no lo que pasa es que miren vaya yo les voy a decir una cosa ustedes nunca me dicen vaya vamos a hacer esto preparen esto y hagan esto sino que ustedes solo vienen y dicen vaya ponen su cara bonita y vamos a hacer esto y esto y esto lo voy a tomar como un halago yo digo que ya no piques tanto lo vos pensás que san juan es la virgen ay eso me ha dejado la tatiana no sé a cada rato dice vos pensás que san juan es que esperate esperate revolverlo primero a todo el mundo no no es que es como un dicho ustedes creen que donde manda capitán van mandar marinero otro otro dicho así le vas echar de la peña no hombre y por qué lo pusiste en cuan ya ven que el tesillo no va alcanzar si va a alcanzar hija chula eso es así digo yo va aquí mira lo voy a ponerle eso encima ponerle eso encima aquí como bebé vamos a tapar las cositas porque por las moscas pues si no queremos que se nos dañe échame ey échame este que jalapeño aquí mira te lo voy a terminar mi aquí hay pero devuelvelo bien que ustedes háganlo así ven así compactarlo y pues nos vamos a ver en el siguiente video espero que les haya gustado y cuando ya estamos echando las pupusitas bye donde esté hirviendo la aceitita con el casito bye bye